Poder estar levantando un natatorio como el que estamos construyendo acá en José León Suárez para nosotros es muy importante, era un objetivo soñado, pudimos hacer las piletas que se disfrutaron durante el verano y ahora estamos avanzando en todo el edificio, la cobertura y lo que va a permitir que la pileta se use los 365 días del año, estamos terminando la segunda pileta y la verdad que nos va a quedar un complejo natatorio de calidad, de primera calidad para una zona que nosotros venimos asistiendo, acompañando con distintos proyectos comunitarios con distintas obras que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los vecinos de todo San Martín y también de José León Suárez Nosotros apostamos al deporte, apostamos a la inclusión en todo San Martín hoy hay más de 4.000 chicos que están haciendo su escuela municipal de natación chicos de las escuelas que van a natación con docentes y con un sistema que lleva adelante el municipio en distintas piletas que venimos conveniando con los clubes privados, con los clubes sociales de San Martín que tienen un compromiso con nuestra comunidad que realmente para nosotros es muy valorable clubes que pueden y que nos permiten disponer de sus piletas en los horarios en los que ellos no están haciendo uso y con eso estamos llegando a más de 4.000 chicos y estas son las primeras dos piletas de una serie de obras y de piletas que vamos a hacer en distintos barrios de San Martín tenemos programado y planificado poder llevar este tipo de equipamiento comunitario y social a distintos barrios de San Martín para llegar a las distintas comunidades, a los distintos vecinos la verdad que estamos muy entusiasmados con que esta obra avance y con que pronto podamos estar anunciando dónde y cómo vamos a llevar adelante las piletas en distintos barrios de nuestra ciudad ¡Suscríbete al canal!